Bueno, venimos acá con la mejor expectativa para negociar, si es que se puede, las mejores condiciones para el salario docente, para el poder adquisitivo que ha perdido el salario. Y bueno, venimos a escuchar a las autoridades cuál es su propuesta. ¿En cuánto estiman ustedes o qué porcentaje vienen a plantear? Nosotros traemos una propuesta que la vamos a presentar acá, con varios ítems. Porcentaje, tema de plus que paga el afiliado a la obra social o cualquiera. Esto es fundamental porque eso hace al salario del docente y al salario de cualquier trabajador cuando tiene que pagar una extra sobre lo que viene en la obra social. Condiciones laborales, hay un montón de deudas que tienen docentes que no han cobrado todavía. Bueno, todas esas inquietudes venimos a presentar. ¿Qué hicieron que eran pendientes de la gestión anterior? Y varios, varios. No se concluyó con el decreto, las modificaciones que le hicieron a un decreto que se hizo parcial, que fue el nomenclador, los puntos. Esa es otra de las condiciones. Bueno, hay tantas cosas que hablar. ¿Y el porcentaje final cuál sería? Mire, nosotros tenemos un porcentaje que es la inflación que ha destruido el sueldo de cualquier trabajador, eso lo saben ustedes. Y ustedes saben muy bien cuál ha sido el porcentaje que ha habido en diciembre, diciembre, enero y la proyección de enero, de febrero. ¿Se va a convocar a la paritaria nacional? Sí, ayer estuve hablando. Bueno, hubo dos pedidos. Los gremios nacionales hicieron un pedido al secretario de Educación y al ministro de Trabajo, al secretario de Trabajo, no me acuerdo, como han cambiado los cargos. El pedido es que se abran inmediatamente paritarias para que a nivel nacional tengamos un piso mínimo de todos los docentes nacionales y a partir de ahí negociar en cada jurisdicción y personalmente, o sea, y fuertemente lo que es incentivo y fondos y conectividad, fondos y conectividad. Ustedes traen una propuesta, esperan que el gobierno provincial también tenga una para empezar a negociar en base a eso. Por eso vamos a conversar a ver cuál es su propuesta y en función de eso ir negociando y después, por supuesto, poner las bases. Muchas gracias, chicos.